Bueno, sí, satisfechos porque hemos ganado. Ha costado porque ellos han planteado un partido, han venido a encerrarse, cuesta cuando se encierra un equipo y nos ha costado la primera parte. Luego en la segunda parte sí que es verdad que hemos tocado más rápido, hemos tenido un poco más de paciencia y han llegado los goles. Durante buena parte del partido, cuando estabais por detrás en el marcador, se ha notado cierto run-run en la grada. No sé si eso os llega y si os afecta. Es normal, la gente quiere que gane el equipo 4-0 todos los días, pero es difícil también. Ellos han venido a encerrarse y es complicado cuando un equipo se encierra mucho. A los equipos de primer nivel, Barça-Madrid, cuando a los equipos contrarios se les encierra también les cuesta. A nosotros, cómo no nos va a costar también. Señé, son tres victorias consecutivas, pero en casa sí que está costando más. ¿Por qué? Bueno, es lo que digo. Los equipos se vienen a encerrar. Más si cabe aquí en el reino, que saben que somos un equipo que juega bien al balón y que es un campo grande. Entonces plantean un equipo, hay un partido mucho más rocoso. Y hoy no ha sido la excepción. ¿Entiendes que es más fácil cuando hay tanta gente de calidad por dentro? Al final has acabado acompañado por muchos jugadores como Sergio Marcos, Ortiz, Eneco Capilla. ¿Es más fácil? Bueno, pues creo que se ha visto en la segunda parte que hemos circulado mucho más rápido el balón, con más gente dentro. Sí que es más fácil porque los acumulamos más por dentro y podemos llevar el balón fuera para crear la superioridad y por ahí han llegado los goles. Señé, el juego, ¿qué sensación nos deja independientemente del resultado? Porque los goles de la remontada han llegado muy al final cuando ellos estaban con 10 e incluso con 9. ¿Estáis contentos con el juego ofrecido en casa? Particularmente hoy, en la segunda parte sí, porque el equipo ha tenido paciencia, ha sabido jugar el partido que tocaba, no se ha vuelto loco con el paso de los minutos. Y creo que es un paso importante tener paciencia para terminar ganando el partido. Vamos a la parte positiva, que son muchas preguntas. Si son tres victorias consecutivas, la culturalidad se acerca a esa zona donde todos entendemos que tiene que estar. La semana que viene ese partido de Copa del Rey contra el Lorca, además visita Zorrilla con todo lo que lleva ese partido frente al Valladolid. ¿Entiendes que de aquí hacia arriba tiene que ir la cultural? Sí, sí, claro. Llevamos tres victorias seguidas, que es importantísimo. Y creo que sí, que tenemos que ir hacia adelante, seguir bajando como hasta ahora. Y yo creo que con una mentalidad positiva van a llegar muchas más victorias. ¿Cómo enfocáis esta semana de tres partidos? Bueno, el primer partido que nos llega, pues el Lorca, pues importantísimo porque queremos pasar y dar la posibilidad a la afición de que vuelva un equipo grande aquí de primera división. Y bueno, también para nosotros. Y después ya encararemos el partido de Valladolid, que también será importante. Gracias. Gracias. Gracias.